LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual Hace muchos años a mí las cámaras no es algo que no A mí me pones un micrófono y yo soy feliz Pero una cámara es distinto Pero hoy se trata de un capítulo especial Y por lo tanto merece que yo esté aquí Pues ahora mismo mirándoos a los ojos Desde el canal de YouTube de LUNES INSPIRADORES Al que ya os invitamos a que os apuntáis Que os suscribáis, que le deis like Que compartís, que hagáis lo que sea Pero que estéis allí acompañándonos cada lunes Evidentemente inspirándonos Con nuestros invitadas e invitados Con los que siempre aprendemos Unos valores maravillosos Pero hoy tenemos un capítulo especial Y es que viene marcado por la actualidad Y es una actualidad que no nos aburre sin duda Es un constante ir y venir De nuevos conceptos que nos llegan De todo el mundo Provocado por esta situación que nos toca vivir Y el de hoy pues es uno de aquellos Que yo creo que tendremos ocasión De que este capítulo ya no solo inspire Pero sobre todo hoy Informe y eduque O eduque o informe o como lo queráis montar Es igual La cuestión es que tenemos a David Tomás aquí con nosotros ¿Cómo estás David? Bienvenido Muy bien, oye Un capítulo especial que estaremos los dos mano a mano Que esto desde Justa fíjate Desde la pandemia Que te acuerdas que hicimos uno In extremis Hablando de hacia dónde iba aquello Pasado ya un tiempo Pasado ya unos meses Sí, porque Y fue el motivo de nuestra separación Por decirlo de alguna forma No poder grabar codo con codo Los capítulos de este podcast Que pues obviamente siempre Tiene su a qué Tener a David cerca Y obviamente también a nuestros invitados Pero bueno, la situación es la que es Y por suerte la tecnología nos acompaña Habéis visto en el título del capítulo De este concepto Que se le ha llamado de varias maneras Desde la gran renuncia La gran dimisión Etcétera, etcétera Que parece Al menos por los que Ahora mismo estáis buscando Por Google Exactamente de qué trata esto Pues algo que viene de Estados Unidos Parece que todo viene de Estados Unidos Pero bueno, en este caso Parece que viene de allí Y tiene que ver Con un fenómeno Que de alguna forma Implica Que haya cierta renuncia De cierto tipo de profesional A sus proyecciones O a sus puestos De trabajo Pues en las compañías De las que pertenezcan Pero David Nos gustaría Que tú sí Que evidentemente Estás informado Que nos contaras Un poquito más a fondo De qué trata este fenómeno Claro, este es un fenómeno Que se ha producido A raíz de la pandemia Se le llama Como dices La gran dimisión O la gran renuncia Y básicamente Lo que viene a decir Es que Hay datos Que sorprenden Del comportamiento laboral Inicialmente en Estados Unidos Pero vamos a ver Si esto nos llega A Europa Que yo soy de los que piensa Que sí Entonces, ¿cuáles son los datos? Pues de repente Nos encontramos En que el mes de junio El mes de julio Y de allí para adelante El porcentaje De personas Que abandonan Sus empresas Bien para cambiar De trabajo O bien para Empezar Digamos Una nueva vida profesional Sin un rumbo todavía definido Se ha multiplicado Por mucho Estamos hablando De millones de personas En Estados Unidos Y esto Ha cogido por sorpresa A mucha gente A muchas empresas Y es un fenómeno Pues bueno Que ahora se está estudiando Y vamos a ver Hasta dónde llega Y el objetivo Que tenemos hoy Es hablar de él Y ver la evolución En nada Entramos en materia Con el que es Sin duda Un tema de Rabios Actualidad Pero antes Vamos a lo que es El reto líder Que también es de Rabios Actualidad Cada lunes David Tomás Nos plantea Un reto Al que someternos Al que nos invita Evidentemente a disfrutar Y también que le compartamos Nuestras impresiones Así que ¿Qué nos propones David? Pues mira Empezamos el mes de diciembre Último mes del año Este mes La temática No se te da bien Cualquier mensaje que nos demos Especialmente vamos a fijarnos En aquellos que son negativos O son limitantes Para, bueno En buscar Cómo podemos empezar A cambiarlos Y tener un diálogo interno Pues que nos potencie Y que nos haga Cada vez más líderes Que bueno Ese diálogo interno Importantísimo Que a veces Te dice cosas buenas Pero a veces no Yo creo que conviene El espíritu Y sentido crítico De uno mismo En saber a qué hacerle caso Y a qué no A lo mejor muchas veces Son algún tipo de aviso Que, oye Te permite estar en atención Y no perdamos de vista Que hoy en día Y teniendo en cuenta Los confinamientos Y todas estas cosas Que nos han pasado Yo creo que hemos tenido ocasión De hablar quizá poquito Con nuestro yo interior Porque hemos estado pendientes De 70.000 cosas Que requieren de nuestra atención Y que muchas veces Oye, que está muy bien Pero que creo que hay que medir ¿No? Que es lo que hablamos siempre De la pantallita La pantallita Ya me conocéis Muy bien Pues fantástico Llevados a cabo El reto líder De este capítulo especial Como decíamos Entrábamos en materia En este tema El de la gran dimisión La gran renuncia Tiene nombre casi casi Cinematográfico ¿No? Es como un poco Rimbombante Pero es que es así Y es sin duda Una situación del todo Extraordinaria Como tantas vivimos En estos últimos años ¿Por qué crees David Que estos profesionales Y de estas franjas de edad Llevan a cabo Y toman este tipo De decisiones? Bueno, esto tiene mucho que ver En realidad por el motivo Que empezó Lunes Inspiradores Si te acuerdas Hace cinco temporadas Esto empezaba a raíz del libro La empresa más feliz del mundo Y era Buscábamos Entrevistar a personas Que fueran felices ¿No? Que los lunes Apostaran por ese bienestar Que fuera un día positivo Y que disfrutaran de su trabajo Y que disfrutaran de su trabajo Y sobre todo con el objetivo De inspirar Porque había muchas personas Que no eran felices Con su trabajo ¿No? Cuando cogemos Las ya famosas estadísticas De Gallup Pues nos habla De que más del 60% De las personas No tienen ningún tipo De conexión emocional Con su trabajo Y no les acaba De gustar Entonces claro Si tenemos esto Que lo venimos arrastrando Durante años Y de repente Llega un fenómeno Que lo que hace Es mover tu vida ¿No? Agitarla Por completo Y le da la vuelta Pues lo relacionamos Con oye Con ese Pararte un momento Reflexionar Y ha habido muchas personas Que han tenido tiempo De preguntarse Si lo que estaban haciendo Les motivaba Si estaban dispuestas A seguir Aguantando Según que jefes O según que managers Si querían pasarse Pues esto ¿No? La gran parte De su vida profesional Que les quedaba Pues en un puesto En que no se sientan valoradas Yo creo que Esto es una parte Muy importante Del fenómeno Sobre todo En aquellas profesiones Digamos Aquellos profesionales Más cualificados Con más preparación Y con más formación Pero luego tenemos La otra parte Que son Los trabajadores Digamos Con menos cualificación Que en este caso Aquí sí que se puede dar El fenómeno De De al final Las ayudas O las subvenciones Que has recibido A raíz de la pandemia Que te han hecho pensar Oye pues Para ganar un poquito Más Me quedo como estoy Y sigo cobrando Esta ayuda Esto no es sostenible En el tiempo Evidentemente Pero estas personas Dicen Oye pues no voy a A seguir haciendo Lo que hacía Y aquí hay un fenómeno Que es que si estas personas Se empiezan a preparar Se forman Hacen nuevas profesiones Pues lógicamente Apostarán por una vida Profesional mejor Y seguramente Con el tiempo Van a ser más felices ¿No? Yo creo que Esto parte De hacernos Todos muchas preguntas Respecto a lo que Hemos estado viviendo ¿No? Antes Vivíamos en O mucha gente Vivía en piloto automático Oye tengo un trabajo Tengo una pareja Tengo unos hijos Tengo una casa Hay unas rutinas Y claro Hasta que nada te sacude Pues tú sigues haciendo Pero claro Llega un momento Que te das cuenta Que pues que aquello Quizá no es lo que Lo que esperabas Yo a veces explico Yo lo viví esto Ya el año pasado Después del primer Confinamiento duro Yo Conozco Una Una persona Con un cargo Muy importante En un grupo multinacional Que decidió Dejar el trabajo En el mes de septiembre Del año pasado Después de pasar Después de pasar El primer confinamiento duro Y Y las vacaciones Y cuando le preguntaba ¿Por qué? Básicamente me decía Oye es que yo no quiero pasar Me quedan 27 Como mucho 30 años De vida profesional No me los voy a pasar aquí He pasado 10 años En esta Empresa Me he dado cuenta Que Que al final Mi felicidad Es más importante Que a lo mejor Tener un prestigio Profesional O que un determinado Nivel de ingresos Y mi felicidad Va por delante De todo Y por lo tanto Voy a cambiar De sector Voy a cambiar De empresa Voy a buscar una En la que me sienta Alineado con mis managers Que vea que puedo Confiar en ellos Y decidió irse sin más Y de un puesto En el que Oye Normalmente Pocas personas Se hubieran ido Porque tenías Una proyección Unos ingresos Muy elevados Vamos Un puesto Soñado por muchas personas Claro En este caso Debemos tener en cuenta Que El trasfondo De que muchos profesionales Quieren ser felices En su trabajo Hay muchos Que el trabajo Lo ven como un trabajo Como un salario A final de mes Y con eso Realmente Pues es lo único O lo básico Que les importa Pero en general Aquí siempre hablamos De lo que inspira De lo que puede llegar A inspirar Una profesión Un sitio En el que Le dedicamos Talento y valores Que son los que Siempre intentamos De alguna forma También mostrar Y desprender A través de las historias De nuestras invitadas E invitados Y que La verdad es que Por lo que comentas David Y al menos Desde mi más humilde También punto de vista No deja de ser Un motivo En el que coinciden Muchas personas Y que viene con un movimiento Con cifras sobre la mesa Estamos hablando Que en Estados Unidos Y son datos Actualizados Muy recientemente Más de 4 millones De estadounidenses Pues han dejado Sus trabajos Cada mes Desde que comenzó La recuperación Tras la crisis Del coronavirus Son unos datos bestiales Son unos datos Alarmantes Pero alarmantes Desde el punto de vista De las compañías Quizá Es decir Quizá estamos hablando De una fuga de talento O estamos hablando De una situación Que de qué forma Puede asumir Para empezar Un líder Y después una compañía Empecemos por el líder ¿Cuál es el papel De este profesional Ante este tipo De situación David? Yo creo Que uno de los puntos Es la empatía Ponerte En el lugar De tu equipo Hablar con ellos Entenderles Que sientan Que pueden contar contigo Esto es fundamental Porque Al final Tú como líder Lo que tienes que transmitir Es esa confianza Y que Tu equipo sepa Que para ti No son un número Sino que son personas Que os ayudáis Que estáis al lado Y esto es fundamental Y luego Para el mismo líder Hablando Antes hablábamos De esas ideas Que tenemos preconcebidas Ese diálogo interno Pues también se trata De romper Esas barreras mentales Que tenemos Es decir Oye Vamos a ver El teletrabajo Nos hemos pasado Desde el mes de marzo Teletrabajando Hasta En algunos casos Septiembre Otros casos Enero Incluso Hasta Hasta ahora O sea Empresas que siguen Teletrabajando Yo estoy viendo El error De decir Oye No Tenéis que volver A trabajar Presencialmente Y tienes que estar Los lunes Y los viernes En la oficina Oye ¿Y esto por qué? Es decir He estado Un año y pico Trabajando He sido responsable He aportado valor He hecho que la empresa Crezca Y ahora Me haces volver Los lunes y los viernes Una O no confías en mí De acuerdo O bueno O tienes una estrategia Poco definida O poco basada En las personas Claro Si no confías en mí Pues mal vamos O sea No vamos a generar Una buena relación Si no tienes una estrategia Basada en las personas Pues tampoco Vamos a evolucionar Y esto yo lo estoy viendo Y veo que hay mucha gente Que se está quemando Con estos temas Oye Si yo he estado aportando Lo que espero Es que ahora sigas Confiando en mí Intentes pues darme Ese Bueno pues esa libertad Ese capacidad de decisión Y esto No se está dando Esto es una barrera preconcebida Volvemos un poco Vale Estamos superando la pandemia Aunque veremos que ocurre Y volvemos un poco A la casilla de salida Y este es un error de líder No puedes volver A la casilla de salida O sea La casilla de salida Ha avanzado cinco pasos Tú no puedes volver Cinco pasos atrás Puedes volver Si quieres uno atrás Pero no me vuelvas cinco Porque es que la gente Se te va a ir Y yo te puedo decir Que yo lo estoy viendo Yo estoy viendo personas Que por hechos como este Están abandonando Sus compañías Y no solo en Estados Unidos También pasa en España En Francia En Reino Unido O sea La gente está mucho más sensible A A A A A cómo la tienes en cuenta Y a cómo la intentas ayudar Entonces claro Requiere Como líder Que rompas barreras mentales Y que digas Bueno Vamos a ser flexibles Y luego como empresa Que hagas un planteamiento Oye Si una persona No te fías de ella La solución No es que la hagas venir Los lunes y los viernes La solución a lo mejor Es que Busques la forma En que esa persona Salga de la empresa O cambie su posición O pueda ganarse O pueda ganarse la confianza Y eso requiere Entonces que Empieces a A tener Fórmulas de trabajo En que la gente Que esté Esté valorada Confíes en ella Y puedas Dejar que trabajen Entonces es un Un cambio de patrón De fijarte menos En las horas Y más En los resultados En lo que producen Estas personas Y ahí es muy fácil Porque puedes comparar Oye Si al final tienes Cinco personas Que generan unos resultados Espectaculares Y hay tres que no Pues lo que tú tienes Que hacer como empresa Es vale Voy a ver Estas tres personas ¿Por qué no? Pues porque a lo mejor Les falta información Porque no las he ayudado Muy bien Si eres por esto Les ayudas Y dar los pasos Que hagan falta Si es porque las personas No quieren Pues oye No te queda otra Que invitarlas A marchar A salir de la compañía Porque al final Tienes que contar Con personas De las que te puedas Fiar Y sepas Que están intentando Dar lo máximo Que te digo una cosa Que por mi experiencia Es Lo que pasa En la mayoría De los casos Exacto Es muy interesante Lo que comentas Porque al principio Esto se enfoca Como un cambio De prioridades Marcado por una situación Extrema Una situación Si me permitís Del todo surrealista Como hace ya Que ya nos hemos acostumbrado Pero pensando en frío Realmente es una situación Que es totalmente surrealista La que nos toca vivir Pero sí que es verdad Que de este cambio De prioridades A veces pasa a eso ¿No? A desear un mejor trato Es decir Un mejor trato Que gracias a una situación Como la que hemos vivido Como decíamos Totalmente Extraordinaria Pues obviamente La gente dice Hombre Para yo vivir Este tipo de cosas Y para lo que pueda llegar A pasar en un futuro Ahora mismo está todo Como muy abierto ¿No? Parece que esto No tenía que pasar nunca Una pandemia viral Y claro Piensan Hombre Yo no voy a estar quemando Mi vida yo aquí En un entorno En el que no soy feliz Y donde no se me trata bien Esto es totalmente comprensible Entonces Entiendo que esto A su vez Sirve de reflexión Ahora sí nos vamos Al papel de las compañías Para que Seguramente Muchas de ellas Se han dado cuenta De No podemos asumir Que se nos vaya Tanto talento Porque además Según qué perfiles Son muy buscados ¿No? Sobre todo en el sector tecnológico Hay perfiles Que son complejos Que además tienen trabajo Constantemente ¿No? Que son como un poco Jobjumpers ¿No? Porque son perfiles Muy concretos Pero bueno En general Hay compañías Que no se pueden Permitir el lujo De perder Quizá tantos profesionales Para tener Que volver a empezar A contratar a más Porque eso implica Una reformación Etcétera Etcétera ¿No? Es mucho más complejo De lo que yo pueda decir Pero entiendo que Este se está llevando a cabo Entiendo yo O deberían llevar a cabo Una reflexión Todas estas compañías David Sí Lo que pasa es que claro Esto llega un poco Como un tsunami Entonces claro Hasta que te das cuenta Pasan unos meses Y aquí Muchas empresas Se van a dar cuenta En enero Febrero Marzo ¿No? Que oye De repente se me van dos Ahora se me van tres Se me van cuatro Claro Sobre el total Es poquito Pero claro Cuando pasan los meses Te das cuenta Que se te ha ido Mucha gente Y tiene un impacto Muy grande Y nos encontramos también En un momento En que Hay mucha oferta De empleo ¿No? O sea Según qué sectores Hay mucha oferta Pero se está generalizando Pues en la construcción O sea En muchos sectores Ha habido un crecimiento Y lo va a seguir habiendo Entonces hace que las posibilidades Para las personas Se amplíen Digan Oye Si yo al final Tengo opciones De tener Un trabajo mejor O un trabajo Que me guste más Pues bueno Prefiero cambiar ¿No? Ha sido Ha sido intenso Esto del COVID Y hago este cambio Claro Si tú como empresa No pones En el centro Las personas No te das cuenta Que uno de los principales Activos que tienes Como empresa Es tu equipo Y no solo tu equipo A mí me gusta hablar De la energía Y la motivación De ese equipo Porque sí Si tienes un equipo Muy bueno Pero no tienen motivación Eso no es un activo O sea tú tienes un activo Si esa gente está Con ganas de hacer cosas Y tiene energía para hacerlas ¿No? Y eso En gran medida Depende de lo que nosotros Aportemos ¿No? Es decir Tenemos que encontrar gente Que tenga esa capacidad Pero luego Poner las condiciones Para que puedan desarrollarla Y aquí sí que Yo espero Y confío Que va a haber Replanteamientos Va a haber empresas Que se van a replantear Cómo hacen las cosas Y cómo se relacionan Entre ellos ¿No? Buscar Eliminar un poco Esas barreras Que se dan entre equipos Esa rivalidad Que hay en muchas compañías Ese Puñal que te clava A veces por la espalda ¿No? Que esto yo Lo escucho De empresas muy grandes ¿No? No hace mucho Un amigo mío Que está en el sector De telecomunicaciones Me ha explicado Y me ha dicho Oye es que Teníamos una incidencia Y el otro departamento Y el otro departamento Lo sacó delante De la reunión Del management ¿No? O sea en lugar De decirlo No a nosotros Oye vamos a trabajarlo Juntos Vamos a ayudarnos No pues te lo sacan Delante Para clavarte un poco El puñar en la espalda ¿No? Dices oye Esto no es hacer equipo ¿No? Pero esto ¿Esto por qué se da? Pues porque se permiten Una serie de actitudes Y una serie de formas De hacer las cosas ¿No? Claro Las conductas tóxicas Claro Pero al final Esto es responsabilidad Del management Identificarlos Y cuando te das cuenta Ver como las soluciones No puedes mirar Para otro lado A veces no te das cuenta Bueno pues Entonces tienes que Intentar buscar mecanismos Para darte cuenta Pero a la que te das cuenta Tienes que tener Un mensaje claro Y directo Oye en esta empresa Colaboramos Esta empresa nos ayudamos Si hay un problema No es un problema De ese equipo De ese departamento Es un problema de todos Y este Este poner las personas En el centro Es algo que sí Que se ha hablado mucho Que se dice Pero que en la realidad Se hace poco ¿No? Y seguro que los Que nos escucháis Muchos lo vivís En primera persona ¿No? Que dicen Oye sí El equipo es lo más importante Pero luego las decisiones Que se toman No son así Y aquí veremos Vaya estoy convencido Un cambio Y muchas empresas Tendrán que ponerse Las pilas En actualizarse En hacer Prácticas Que mejoren Salvo que nos venga una Oye que se pare De todo el mercado Y no haya trabajo Pero mientras haya crecimiento Como estamos teniendo ahora Y ofertas de trabajo La gente tenga opciones Las empresas tendrán que Que actualizarse Y ofrecer mejores condiciones Está claro Además como decíamos Del dicho al hecho Hay un trecho Este trecho se tiene que llevar a cabo Que muchas veces La cosa queda en palabras ¿No? Mucho de escaparate A nivel incluso Para refuerzo De marca Pero de puertas para adentro Es una cosa totalmente distinta Si me permite Si hago por eso un comentario Mira ayer Justo ayer estaba hablando Con El responsable De una empresa Que tiene Es una filial Y tiene Digamos Su sede Es internacional ¿No? Y se me estaba quejando De que no le Sus jefes internacionales No le escuchaban ¿No? Él decía Yo al final Estoy pidiendo una serie de cosas Que son buenas para la empresa Y a mí cuando Mi management Que tengo en España Cuando alguien me viene Me pide algo Como mínimo Le escucho Luego Oye ya decidiré Si eso está bien O no está bien Pero yo le escucho Y aguanto un poco La pataleta Y le dejo que llore En el hombro Para sentirse acompañado Y me decía Es que yo no estoy sintiendo Esto del management Y estaba pidiendo Este tema Algo que es Oye como mínimo Contéstame este email Dime que lo entiendes Que vas a hacer algo Que te lo vas a pensar Pero es que no me daba Ni respuesta Y de alguna forma Me sentí abandonado Y les tuve que decir Oye señores Que o me contestáis O me voy de la empresa O voy a abandonar La compañía Porque Porque no veo Que estemos en sintonía ¿No? Quizá Fue una posición extrema Pero Esto lo vamos a encontrar En mucha gente ¿No? Y además Él todavía te avisó Dijo Oye Que si no me Que si no me respondes Que si no hay No estamos alineados Me voy Pero es que habrá gente Que no te lo dirá Que directamente Vendrá Y se va a ir Que esto era algo Que si recuerdas En mi segundo libro Diario de un millennial Salía Digamos Uno de los millennials Abandonaba Digamos La empresa Sin un motivo aparente ¿No? Porque bueno Pues porque Era el momento De cambiar Y esto pasa mucho ¿No? Que de repente Alguien no te avisa Y abandona la compañía Entonces aquí también Tenemos que buscar Mecanismos de comunicación Para que la gente Nos pueda decir Oye Cuando no esté bien Pues que te lo puedan decir Y evidentemente Será imposible Tener una retención Del 100% Pero como mínimo Que la tuya Como empresa Sea menor Que la media del mercado Que eso A largo plazo Te hará ser más sostenible Y tener mejores resultados Eso de implementar Un refuerzo En la comunicación De una empresa Que es vital Como es muy lógico ¿No? Porque a la vez Sirve para conocer A las personas ¿No? A la persona Tras el profesional O al profesional Tras la persona Que también sirve De alguna forma De mantener Un vínculo Emocional Y empático En función De los tipos De situaciones Que pueda vivir Esta persona En su entorno laboral También en su entorno Personal Y que a su vez También sepan Todo este conocimiento Darte respuesta En caso de que esta De uno O tenga una decisión Como la que Estamos hoy En este capítulo especial Que sea la de Renunciar A su puesto de trabajo Y que eso también A la vez Puede darnos Incluso herramientas Para reaccionar Incluso hacerle Cambiante parecer ¿No? Que eso Es algo importante Por lo tanto Muchos elementos Que llevan Como repasa David A las compañías A reflexionar Y ver en qué puntos Hay que reforzarse ¿No? Estábamos hablando De todo esto Y estábamos dando datos Con Estados Unidos De fondo Es un sitio Muy grande Donde pasan muchas cosas Y ahí siempre Nos vienen las noticias Y acostumbran A pasar muchas cosas Allí Esto Y que vaya Godzilla Pero ahora en principio Aquí Nos vamos a lo que sería Al viejo continente A Europa Aquí Esto va a llegar No va a llegar David ¿Qué opinión te merece? ¿Tú crees que va a acabar impactando? Porque aquí se dice Que más que una gran dimisión Lo que habrá es una gran reconsideración Del trabajo ¿Tú qué opinión te merece? Claro Aquí el mercado laboral Es un poco distinto Es decir No hay la movilidad Que hay en Estados Unidos Y hay un poco más Esa sensación De estar en una empresa Y te cuesta más irte Mucha gente No se va de empresas Por un tema De no perder Una indemnización Que tendrían derecho Esto sería otro tema Que habría que hablar Que habría que buscar Una solución Porque dices Tenemos a alguien Que no se va Por la indemnización Pero que luego Va a tener una úlcera De estómago Y va a estar En el hospital Y a lo mejor sería Mejor buscarle una fórmula De que pueda irse Con algo De esa indemnización Pero bueno Aquí Yo creo que va a llegar No Quizá no con tanta fuerza Porque tenemos menos movilidad Pero va a llegar igual Es decir Va a haber mucha gente Que va a hacer esta reconsideración Va a replantearse las cosas Mira Sabes que yo ahora voy pasando Temporadas en España En Inglaterra Voy moviéndome Estoy un poquito más en España Pero pasó temporadas Aquí en Inglaterra Y el otro día Hablaba con una persona Europea en este caso No nacía en Inglaterra Que está trabajando En Londres En un despacho Digamos De consultoría Bastante grande Lleva mucho tiempo Pero yo hablaba Con esta persona Y bueno Esta persona No es feliz En su trabajo Ni en lo que hace Pero Tiene la creencia Marcada De que al final Bueno No tienes que ser feliz En su trabajo Yo le estaba como retando Oye Vamos a ver Si no te gusta el trabajo Pues cámbialo O sea Porque además Le decías que en 5 años El trabajo que tú estás haciendo Lo va a hacer la inteligencia artificial Con lo cual O te reinventas O te reinventan Pero es que vas a estar 5 años Sufriendo Y haciendo un trabajo Que no te gusta Pero Tenía tan metido En su ADN Que Trabajar no te tiene que gustar Sino que es una cosa Que tienes que hacer Que era muy difícil Convencerla Para cambiar Eso es muy cultural Eso es muy cultural También Mucho de lo que Mames en casa Pero bueno En general Es muy cultural A nivel de Entiendo que cada país Aquí hablamos del viejo continente En general Hablamos de Europa Pero entiendo que en cada país Es distinto Porque es una realidad social Totalmente distinta En cada uno Como decíamos A nivel cultural Y también a nivel laboral ¿No? Claro Influyen las dos cosas Pero Al final estamos hablando Que Quizá en Europa Está más arraigado Ese concepto De Esa estabilidad De decir Oye pues Hago este trabajo Aunque no me No me gusta Fíjate que Lo de tener derecho A ser feliz Solo está en la Constitución americana No está en el En el resto ¿No? Allí lo tienen como Muy interiorizado Y aquí pues Quizá la gente Está dispuesta Vamos a decir A aguantar más ¿No? Y al final pues Tengo el trabajo Que tengo Y aguanto aquí Pero claro Esto es una Es una Carretera al desastre ¿No? Porque al final Una O tendrás la úlcera De estómago Cuando superes una cierta En este caso Estamos hablando De una persona Relativamente joven De treinta y pocos años Pero yo estoy convencido Que a los cuarenta Cuarenta y algo Va a tener algún Problema de salud Por no estar Haciendo un trabajo Que le motive Y de alguna forma Por ese acúmulo De estrés Que tienes ¿No? Y luego estaría La parte Digamos Esta de decir Oye Si no lo estoy Pasando bien Pues me voy a reinventar Voy a hacer algo Que cambie mi trabajo ¿No? Y esto ya te digo Aquí cuesta un poquito más Sin embargo Yo mi Si tengo que hacer Una predicción Voy a hacer aquí De pitoniso Yo diría que va a pasar Vamos a decir En un 50% De lo que pasa En Estados Unidos En Estados Unidos Si se van Cuatro millones Pues aquí Proporcionalmente Serán dos Pero se van a ir Y mucha gente Va a tener esa reflexión De decir Oye Pues quizá no Quizá no tiene sentido Aguantar Aquí Hay mucho La frase esta Que me gusta mucho De Mark Twain Que dice Que los dos días Más importantes De tu vida Son el día Que descubres Perdón El día que naces Y el día que descubres Para qué has nacido Y yo hace Esto fue antes De la pandemia Escribí un post En el blog Que era Hay un tercer día Más importante En tu vida Y ese tercer día Es el día En que te das cuenta Que cada segundo Es importante Que cada segundo Que tienes Es un regalo Y esto es algo Que nos ha pasado Con la pandemia Muchas personas Se han dado cuenta De que cada segundo Vale Y que a lo mejor Aquello que dabas por hecho Que es que ibas a vivir Eternamente O por muchos años Pues quizá no es una realidad Y cuando tú Cambias el chip Y dices Oye Es que este momento Es el único que tengo Entonces Pues no estás dispuesto A según qué Y quieres cambiar tu vida Y eso evidentemente Nos lleva a esa gran Vamos a decir Reconsideración Vamos a llevarle En Europa En lugar de gran dimisión Pero Que va a forzar A muchas compañías A replantearse Las cosas Y sobre todo A tener Un liderazgo Más colaborativo Más empático Más inspirador Y esto es algo Que vamos a ver Y que seguro Que oye Todos los que nos escucháis Pues ya estáis Por la labor De tener este tipo De liderazgo Pero que os animamos Pues a que vayáis En esta dirección A ser más Más empáticos Y pensar un poco Las cosas Fuera de la caja De oye Si llevo un año Trabajando en remoto Pues por qué voy a obligar A la gente A trabajar en remoto Voy a hacer un sistema En que evalúe En que evalúe los resultados Si puedo contar Con la opinión De la gente Pues por qué No se la pido Si la tecnología Me permite Tener sus inputs Tener su feedback Se trata un poco De cambiar El punto de vista Para evitar que Esa gran dimisión Nos afecte Muy buen detalle Y me ha hecho pensar Que Lunes Inspiradores No deja de ser El podcast De la gran reconsideración Así que de alguna forma Nosotros también Estamos ayudando Como también nosotros Es decir Siempre traemos a invitadas Invitados De los que aprendemos De sus historias Pero es que No os podéis llegar A imaginar Aparte del impacto Que pueda generar En vosotros Que nos escucháis En nosotros mismos Yo puedo dar Mi ejemplo muy humilde Pero nunca me hubiera imaginado Que me dedicara A lo que me dedico Actualmente Y es gracias A un podcast como este Es gracias a escuchar Las historias Que aquí han pasado Y que hoy en día Hace que yo sea Muy feliz con lo que hago Que es algo Que bueno Que David también Muchas veces Se encarga de recordarme Oye Edu que a ti te gusta Lo que haces A que tú también Eres inspirador Y bueno Lo intentamos Pero bueno Sí que es verdad Que es una maravilla Tener la suerte De llevar a cabo Un proyecto como este Y que a su vez Pues trate temas De rabiosa actualidad Como es esta gran denuncia Esta gran renuncia Esta gran dimisión Estos títulos Tan rimbombantes Que como solo Lo saben hacer Los americanos Aquí somos más cautos Y la gran reconsideración Sin duda Es un título Que va muy de la mano De la situación Entendemos Entendemos Y esperemos Que se viva aquí En todo caso Será un aprendizaje En general Para todos Y esperemos Que sea en positivo Hoy hemos tenido ocasión De tratar este tema Tan interesante Y lo hemos hecho En este especial Junto a David Tomás Gracias David Por acompañarnos Un lunes más Pues oye Como siempre Un placer A todos vosotros Por escucharnos También oye Comentaros Que nos habéis escrito Varias personas Tenemos unas cuantas Que han reconsiderado Su trabajo Y tengo ahora mismo Con la cabeza Dos Que seguro Que seguís ahí Escuchándonos Al menos una de ellas De vez en cuando Vamos hablando Animaros a que si oye Si gracias al lunes inspiradores Os habéis replanteado Vuestra vida Habéis hecho un cambio De Hemos tenido Cambios de país Cambios de empresa Hemos tenido Casos muy interesantes Que nos lo compartáis Que nos lo contéis Que esto siempre Nos viene muy bien Sobre todo Para decírselo A nuestros invitados E invitadas Y que sepan un poco El impacto Que tienen Esas charlas Pero bueno Como siempre Muchísimas gracias Por estar ahí Por ser parte De esta comunidad Tan inspiradora Y la semana que viene Volvemos con nuevos invitados Suscríbete a nuestro canal De YouTube A nuestra cuenta De iVox Y síguenos en Twitter Arroba Lunes Inspirador Lunes Inspiradores